Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy está haciendo un frío horrible. Y no es que tenga muchos planes para hacer. Quiero dirigirme a la librería para comprar un par de cosas. Más que todo simplemente un portaminas o algo con que escribir. Y hace falta algo nuevo para comprar. Un portaminas nuevo. Y aparte de eso, ya les quiero mostrar. Todavía no he almorzado, quiero almorzar algo especial el día de hoy. Les quiero mostrar a ver qué es lo que voy a almorzar. Así que, les veo en un rato. Voy a elegir mi portaminas. Es que soy bien indeciso en ese tipo de cosas. Ok, ya acabé de comprar lo que tenía que comprar. Un lápiz, minas, una carpeta. ¿Qué tan interesante es eso? Materiales para un estudiante. Yo realmente les quería mostrar no sé qué tan largo me salga este video. Después de esto creo que me voy a la casa y ya seguiré estudiando. Qué aburrir la vida del estudiante. Mierda, ya me equivoqué de camino. No he salido. Es que les había dicho que tenga pensado comer algo especial. Y que es más especial que McDonald's. Sí, porque voy a comer McDonald's. Pero lo que pasa es que parece que una amiga me dio a conocer que por esta temporada pues de invierno McDonald's como que sacó una versión limitada a un sabor especial de papas. No sé si es que esté abierto. Voy a ver si está abierto. Pero el caso es que quiero probar este de aquí. Papas de chocolate. Entonces me dijeron que esta es una versión limitada de las papas de McDonald's. Pero el caso es que estas papas de aquí tienen chocolate encima. Entonces es como que las papas saladas creo. O tal vez las hagan dulces con chocolate. Entonces quiero probar porque esto se va a caducar el 26 de febrero del 2016. Entonces como es limitado pues es la manía de probar esto. Y espero poder probar. No sé si es que esté abierto. Déjenme ver. Aquí está el menú. Este más bueno es un poco diferente. Lo que haces es llegar. Y este. Haces tu orden o coges esto ya está listo. Y si no vienes a pedir aquí. Puedes pedir en combo. O cosas por separado. Esto ya pedí ya mi hamburguesa. Una doble. Doble cuarto de libre. Que no está aquí. Toca pedir aparte. Pero está. Puedes cogerla por allá. Pero no hay nada. Pedí este Shaka Shaka Chicken. Que es como que algo también así de Japón. Que le he probado. Y quiero mostrarles cómo se come. Y obviamente pues esto que no estaba antes. Parece que le añadieron. Que es la. Que es como que las papas de chocolate. Vamos a ver qué tal. Ah, la bebida también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 30 dólares. Sí. Ahí está. Cuando ya te dicen un número es que es el precio. Ahí se van 20 dólares. Bueno, son 20 dólares que les traigo. No está bien de vuelta. Vamos a ver qué. Voy a necesitar más manos para transportar esto. Ok, cogemos la bebida. Si es que no está mal esto se puede rellenar cada vez que quieras. Este es pequeño, mediano, grande. O a tu gusto. Ya me he acostumbrado a tomar este. A comer McDonald's con jugo en lugar de cola. Porque la cola te embota y empieza a hacerme extraño el estómago. En Ecuador lo comía. Comía las hamburguesas ciertamente con cola. Pero ahora pues creo que con jugo es más que suficiente. Me lleno menos rápido y es mejor. Me dieron la orden número uno. De Ichiban. Cuando escuche Ichiban o algo parecido. Ichiban, Ichiban o Kiyaksama o algo parecido. Pues voy a recibir la orden. Y este de aquí es un polvito que te dan a escoger en la caja. Te dan a escoger la caja. En la caja te dicen que polvito quieres. Esto es para el Chaka Chaka Chicken. Chaka Chaka es como la onomatopeya japonesa para decir agitar. Entonces este polvito lo vas a poner en el pollo. Lo agitas. Y después el polvo se va a pegar en el pollo. El pollo rostizado y bueno, vas a ver al queso. Por eso escogí queso que es un poco más rico. La otra opción de sabor es pimienta roja. Que es un sobre rojo de pimienta roja. Pero es muy picante y ha comido. Esta es la tercera vez que voy a comer el pollo agita agita. Y me gustó más el sabor de queso. Entonces por eso voy a coger queso. Jugo de naranja. Y bueno, la hamburguesa que todavía no está lista. Como podrán ver aquí casi nadie. Porque los estudiantes universitarios de locales japoneses de Kansa y Gai Dai. Ya acabaron como que el semestre hoy. El 26. Hoy es martes, ¿verdad? Sí, martes 26 de enero del 2016. Ya acabaron el semestre. Exámenes y todo lo demás. Entonces empiezan sus vacaciones. Empiezan sus vacaciones de primavera. Y mientras ellos salen, nosotros... Ellos salen y nosotros entramos. Es triste. Entonces ahorita vamos a ver más o menos. Esto va a ser lo más normal. La universidad va a estar casi botada. ¿Por qué no? Va a haber muchos estudiantes japoneses de aquí. Más vamos a estar estudiantes internacionales. Bueno, mientras tanto esperemos la orden. Bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Primero el paquete. McFry, potato, salsa de chocolate. Son papas normales. Primero probemos si están saladas. Mierda, están saladas. Ya, primero. Segundo, entonces viene esta cosa de aquí. Y está cagado de abrir. Está el plástico así. Yo no sabía cómo abrir. Y una man me ayudó. Me vio con dificultades. Y me ayudó. No sé si sentirme bien o sentirme mal. Por dar pena y no poder abrir. Esta prueba no es mi primera vez. Pero lo que pasa es que esta cosa... Es que voy a necesitar... Mis dos manos. Entonces esta cosa... Te viene con salsa de chocolate y salsa blanca. Que también tiene que ser dulce, supongo. Lo haces como huevo, creo. Así. Y lo exprimes. Déjame ver si puedo hacerlo. Ahí vamos. Debo estar enfermo, chito. Más longo. Es como comer papas fritas y comerlas con azúcar. Soy un genio por poder hacer esto con una sola mano. Solo por ustedes. Ustedes son mi fuerza. Demen mi fuerza. Préstenme su fuerza. Tengo que asegurarme de exprimirlo bien. Espero que me gusten. Espero no tener que desperdiciar todo esto. Ya lo tienen. Papas de chocolate. Solo en Japón se encuentran este tipo de promociones. Espero poder compartirles también. No ven que voy a estar aquí en primavera. Entonces es posible que saquen hamburguesas de Sakura o algo por el estilo. Bueno, ya está vaciada. Y les voy a decir mis primeras impresiones después de esto. Con su permiso, hoy te da que más y buen provecho. Ah, cierto. Voy a explicarles esto ahí. Primero quiero probar las papas a ver qué tal. ¿Qué les digo? Sí es comestible. Eso respecto a las papas. Déjenme ver. Este es el Shaka Shaka Chicken. Y está abierto, pero no se lo come directamente. Como dicen las instrucciones, este está abierto para que metas el polvo. Metes el polvo ese. Metes el polvo. Cierras otra vez esta solapa de aquí. Ajitas, por eso se dice Shaka Shaka. Y luego lo rompes por la mitad que se termina de aquí. Y empiezas a comer el pollo. Es pollo rostearizado normal. Déjame ver si les muestro. Si ven, es pollo rostearizado. El caso es que el polvito de queso o el polvito de pimienta roja se va a pegar al pollo y te lo comes. Pues voy a hacer eso. Necesitaré ambas manos así que no puedo grabarles eso. A ver, ya le puse el polvo de queso. Y es que en serio, o sea, si es que no lo agitas, no... No, por eso por algo se llama Shaka Shaka. Shaka Shaka. No sé si pueden ver. Léntenme un poco. Tengo que cerrar bien. Espero no hacer el ridículo y echando esto por todos los aires. Es difícil hacerlo con una sola mano. Qué asco de video. Se ve muy borroso y movido y capaz que incluso los estoy mareando peor. ¿Será suficiente ya? Creo que así. Y ahora toca abrir por la línea entrecortada a ver qué tal sale el resultado. Ya está. Pollo rostizado con queso. Listo para comer y esta es la todopoderosa doble cuarto de libra. Es la más grande que pueda encontrar así que espero poderme llenar eso. Entonces, esto es a lo que me refería con un almuerzo especial Y almuerzo pues ya casi cena porque son las 3 y media de la tarde Pero bueno Simplemente quería compartir esto con ustedes Porque siempre como solo Entonces, para variar, no quería comer solito Y estoy comiendo con ustedes Eso fue estúpido Pero bueno Con su permiso, pues otra vez Me excusan Sí, con su permiso, dame su permiso Y voy a proceder a comer Itadakimasu Está siendo horrible Un frío horrible Bueno, ya acabé de probar Estas famosas papas Con chocolate Y bueno, ya como solamente por ser una La novedad, pues una edición limitada Y todo lo demás Siempre se pueden comer, solamente fríanse unas papas Y ponle chocolate Y chocolate blanco encima Y chocolate negro también encima Me coman y van a saber Que es lo que sabe Entonces No, bueno, no fue la gran cosa Pero bueno Cientemente quería probar algo diferente Pero dudo que este tipo de papas Se consigan en Ecuador Tipo ediciones especiales Como les estaba diciendo También es posible que En primavera cuando los cerezos florezcan Los restaurantes sacan alguna comida especial Como por ejemplo Hamburguesas de cerezo Con salsa de sakura O algo parecido Entonces me gustaría probar eso No tuve la oportunidad de probar Cuando estuve aquí en Halloween La hamburguesa negra Creo que era de Burger King O de McDonald's No estoy seguro Y sí quería probar eso Pero bueno Ya no probé Será para la próxima Entonces Sí, claro Una próxima próxima oportunidad Entonces ya me estoy dirigiendo a la casa Porque Estar afuera En este frío Debería ser ilegal De alguna manera Se llenará Por alguna razón No hay nadie en las calles ¿Por qué será? Pues porque hace frío Qué bestia No me imagino así Manejando una bicicleta O una motocicleta Así de noche ¿Qué digo de noche? Peor de noche Que hace mucho más frío Hoy de mañana estaba Hablando un poco con mi hermano Por videollamada Y parece que aquí sí O sea, se congela Pero es que se congela Porque en la universidad Como sabrán En varios Como habrán visto En varios de mis videos Tiene una fuente de agua Y también tenemos Unos pequeños lagos Entonces De mañana Que ya estaba yendo a clases A Bueno El otro día Que estaba yendo a clases Este Me acerco a la pileta Porque estaba haciendo muchísimo frío Y me acerco Y este Parece como que El agua se había congelado Sospechaba que el agua Se había congelado Pero No estaba tan seguro Entonces me acerqué Y toqué La superficie De la fuente de agua Y estaba Duro como cristal Entonces dije Ah bueno Parece que es cristal O sea El agua El agua sale Y bueno Este Hay un cristal que protege Pues la parte de abajo De la fuente Y todo lo demás Entonces parece que es cristal Porque era Lo toqué y sonaba como cristal Toc 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 Entonces pero hoy de mañana También viene acá Y este Esta vez fue un lago Un lago al natural Que parecía como si Estuviera Estuviera cristalizado Como que Espera ¿Qué? Me acerco Y en verdad El agua El agua de los lagos De los pequeños lagos De la universidad Se congelaron A tal punto de formar Una lámina de hielo Moderadamente grueso Significativamente grueso Encima del agua Entonces yo me acerco Y es como que Está sólido Y bueno Pisé un poco Y es como que Se triza todito Todito el lago Se triza en pedazos Y se cae a pedazos Pues la placa Superficial de hielo Es como que ¿Qué carajos? Y en serio Que aquí a pesar de que No se vea nieve Por ninguna parte O caiga muy poco No sé que tan frío Haga de noche De tal manera que El lago O la fuente de agua De la universidad Este El agua llega a congelarse O sea En las noches Estamos llegando Por tipo temperaturas Temperaturas de los A menos 5 Y así O sea dirán Chichas Eso no es nada Pero o sea Yo vengo Yo nunca he experimentado Climas así Japón es muy caluroso Pero también Ahorita Está full frío Entonces ahora Sobre estoy dirigiendo Ahorita la casa Ya no quiero Estar afuera Hacer video Hacer video aquí Es arriesgado Porque saco Estoy sosteniendo A celular con la mano Obviamente Con la mano desnuda Y el viento Sopla fortísimamente Frío Entonces Es tal frío Que yo siento Es tal Es tal El frío Que yo siento Que Mis manos Empiezan a poner Así rojas Y después Empiezan a quemarme Las manos Y no puedo mover Los dedos Así Así de frío Es más o menos No sé si ustedes Podrán imaginarse Bueno Tal vez será Simplemente Que yo soy Un pobre debilucho Que no se aguanta Un poquito de frío Pero bueno Esa es la sensación Que yo tengo Sí Entonces No puedo No pienso O sea Por ahora No pienso seguirles Pues Aburriendo con mis videos O seguirles compartiendo Un poco de mi experiencia En Japón Este Así pequeñitas cosas Como que hago en almuerzo O ya saben Cosas de estudiante Comprar Lápices Carpetas De librería Eso Gracias por acompañarme Otra vez En este pequeño Y corto video Espero que sea corto No es que haya grabado Tanto Que digamos Pásate por mis otros videos A ver que puedes encontrar También Comparte Y comenta Este video de acá ¿Qué tal? ¿Vos si le harías A las papas? A las papas de McDonald's Con chocolate O sea Las papas Fritas Con chocolate Porque repito Eso Las papas Estaban saladas Lo único que le pones Es salsas Salsas dulces encima Con chocolate Y así Entonces ¿Vos si le harías? Si quieres pues Hacemos la prueba Alguna vez Y nos comemos Papas saladas Y le ponemos Alguna salsa Tú es un Jarabe de chocolate Así Y ya Y comes eso Y a ver que tal Gracias otra vez Por acompañarme Soy Bayron Un ecuatoriano en Japón Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau